El Cielo de la Mesa Si, yo no tengo que hacer nada Así que te los puedo dejar bajo de vidas a estos bichos Ah, y una cosa, no tengo Para curarte ya, eh Le puse cosa a este veneto Deja acá unos bichos bajos de vidas Y vean si puedes matar a mi De verdad El Cielo de la Mesa La destrucción de fuera A ver Siiii Te ha dado el ciladazo Uy, más o menos este Uy, más o menos este No, 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 no Vamos a ver cómo hacer un golpe Iamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga a matar a los alquileres, por favor. Si, estaba viendo lo de Bob Fueyfe este. Los Ghosts refusieron a dejar... Todo esto venir para acá, que a mi me conviene que los bichos se acumulen. Entre más bichos se acumulen, se las acumulen. No me conozco de ni el Pueyfe. ¿Cómo es que se llamará a sus miemos? ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No te llaman! ¡No te llaman! El esposo este, el tesoro, en mi vida, en lugar de tenerme la pose de apuración, tengo la de veneno, el primero, y tengo la pasiva esta también de que mis venenos hacen daño, entonces claro, lo he dicho BAM y lo bajo de la vida. Más o menos con una Z, los bichos básicos se los bajo a la mitad de la vida, y si mato a un bicho estando invisible con mi habilidad, le casteo la invisibilidad esta, entonces esos bichos que están en 50% mueren. ¡Miramos las sorpresiones! Ok, nos vuelven las cosas, todas esas cosas. ¿Es que te falta volviar? No, no, te pregunto que... Si Ah, si es verdad, distrace, ah, leí que en Nightmare, disfruta Nightmare con platino en oleadas, es más común con legendarios. Quizás conviene farmear un modo de historia, porque no sé si platino va a ser muy difícil. No hay un tererro manataня! Dietro? Verad sane! Oh No doy amias, es algo negativo Aunque bueno, evasive está2, eso son los conquistados, menos atacaba más bichos. Te ando, me maté de bicho del estudo grande. Si te has judido con tu vida que estás a un pixel igual no. ¡Razzo! 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 Los enemigos defiaron. Los antiguos están preparados para enfrentar más. ¿Qué cosas tenemos para comprar? No puedo usar el de vida. Después puedo comprar el de vida. No, no, pero después puedo comprar el de vida. ¡Razzo! ¡Razzo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 tío. ¿Qué pasó? No, Bich está conquistado y el problema es que no... ...tenían que ir a otro sitio, ¿no? Aunque ellos eran el último Espíritu en standing, aunque su resolución no volvieron. El Espíritu está muerto y ahora van ahí a Bich. Fue para allá. Vos te deberías estar a salvo ya. Sí, igualmente voy a previsar a revivirte porque si te mueres vos, me muero yo también. Y Bich no van a conquistarlo. Gracias. Los Espíritu nunca se dejaron de ellos en el barrio. ¡Hazlo! ¡Hazlo! El Espíritu todavía estaba en el barrio. ¡Hazlo! Creo que puedo comprar ya dos veces munición si tienes. Yo tenia 400, me pude haber ocupado mis dos veces, no se por que No te dejo entonces ¿Matar? ¿Me mata más de forma individual? Pues lo se Matar a bichos, ¿Dara esto de forma individual? Porque yo pensé que daba siempre todo conjunto Los gafos podrían sentir más enemigos en su camino Más enemigo nunca Nasıl Ahí gote, ahí gote ¡Sorten! ¡Rose's aim was true! Ah buenísimo Mataba con un arma de fantasma creo que era Ya no se ve ni modo Igual no hay nada Listo, por suerte Ey vamos 8 de 15 eh, nada malo 25 Yo pensé No 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 Si, los bichos van a tener cosas de fuego, perci O algo de fuego, no se bien Vamos a moliar Bitcoin entonces Vamos a moliar Bitcoin entonces Ahora sí estoy jodido ¡Ahí! ¡Cuidado! Ah, suelto, suelto ¡Ah, ok! ¿O quizás será que se muelden y ponen cosas de fuego? No sé Igual es colpetado ¿Qué? ¿Cuántos tesoros? ¡Bien! Che, tesoros y si no me los quedaran Perdón ¿Para cuánto vamos? No se va que no me dice Ya que claro, yo estaba bien, lo bien es que ya ve el escape No, no se puede ver el escape todavía No se va a pase de bulto ¡Ay! ¡No se va a lo se' jul sensitive porque si me lo cometes 47 Amén! ¡Como ya! ¡No! Todos pierce los檢ändig, bueno No se va a ser un nieve Acá ahí ya está esto Cuidado tío Adiós Si, porque quizás los bichos pequeños murieron con el dedo Los bichos azules son molestísimos Los bichos azules son molestísimos Los bichos azules No Ya están, te están poniendo una Jajajaja Alá, 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 alá Alá, 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 alá Alá, alá Alá, alá, alá No 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 da bote Si, el tema es que no hago mucho crítico con esto No hago muchas asesinos No hago muchas asesinos con la bullesta Porque los bichos pequeños mueren y los bichos grandes Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá Alá Alá, alá No, no No, no No, no No, no Probablemente perdamos bote y biche Si, si, mi biche está perdido Bote hay que haber Si, si, si Si, si, si Si Si, si 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 Uf Cerquita, eh Ya esté justito Si O sea Perdimos unas cosas por morir porque te moliste Y no perdimos el otro porque casi te moliste assigned jajaja vamo porque te te haces a muerte el problema es que... no se si vienen de... igual no vas a esa bitch uy... with fire creo que los vinos van a morir uy se estaba haciendo a kiff también te dejo kiff? o te ayudo? perdón te dejo un bolt? o te ayudo? el detalle es que si te vas a morir y que no suba tanto me cago en todo hay un... ok los perros me van a joder la vida ah te moriste joder no 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 es nada más que no puedo una si te me moris perdemos o sea y no voy a asegurarlo lo suficientemente rápido eh o sea es imposible que asegure kiff el poco tiempo que nos queda va el poco tiempo que te vas a quedar vas a quedar con kiff y ¡o. ¡no! si si ¡oh! por que no hay que no hay que caiga hay que fuera hay que fuera hay que fuera ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, que estoy jodido No sé, porque si me muero ahora, no sé. ¡Ah, mira! ¡Ah! ¡Susate la vida! Me ocupé hasta la vida a mí también No sé si abandonar ya a los otros y... Porque si nos muere uno y estamos jodidos Ok, ahora podemos ir a Vought Ya estamos en rondas bastante avanzadas ¡Muchas! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Se ve que podemos ir! Sí, sí Eh... Tocá el tambor, bueno, acá abajo Reenforcaciones ¡Vamos! Sí, al lado debería hacer algo que pasa en el tambor Pegarle y... matará vida porque... ... no hagas algo antes Una bota a bota, sí Cliff también está siendo atacado ¿Qué hago? ¿Voy con vos o...? ¿Voy con el Cliff o...? Porque si morimos uno en los dos puede ser que... ...ya ha partido. ¡Voy con vos! Voy a abandonar Cliff O sea, me parece que va a ser mejor en el final Sí... Menos... Menos mal que estoy yendo Con los magos invisibles y los albederos O sea, no estoy realmente combatiendo Sino que estoy... ...bajo... Claro... Pues mira, ahí ves... ... con los albederos Y además si mató a un bicho ... ...lo le castigó Lo le castigó ¡No! 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 No podemos perder este, eh Y para bichos grandes, eso es solo ulti A la mayoría lo mato y si no, lo dejo un pixel Pensé que me mataba ... ... ... ... ... ... ... Aua Ok no quiero Si No quiero Aua Me ha matado un... bueno por acá Mientras los mates Queda algo de vida en un... ¡Ay! ¡Lo hicimos! Aquí está la última ronda, ¿no? Vamos a usar todo lo que tenemos. Ok, los bichos explotan, ¿no? Cuido con eso, porque van a empezar a... Si vienen muchos bichos básicos, van a empezar a morir con el veneno y... Y va a ser un poco artificial, ¿sabes? Dejo de aguantarme un rato, porque voy a ver si puedo comprar a alguien. Debo 600 puntos. Ok, no voy a poder colocar nada. ¡Nah! ¡Qué tontos! Seguimos con la culpa. ¡Qué tontos eso! O sea, si paramos fue esto, es totalmente mi culpa, ¿eh? ¡Pfff! Los bichos nunca me dejaron. Sí, sí, sí. Vamos a medir. ¡No! ¡El oso! Sí, ¿eh? ¡Esto es más fuerte! ¡No! Sí, 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 sí. ¡Ah, me toco bastante igualmente! Vamos a dejar de esperar. menos de lo que quisiésemos